Continuamos ahora con otras informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, felicitó en Twitter a la primera ministra de Barbados, Mia Motley, por el triunfo electoral de su partido en las recientes elecciones. En la red social, el jefe de Estado le deseó éxitos en su gestión a la mandataria barbadense y reiteró la voluntad de Cuba de continuar estrechando los vínculos de hermandad y cooperación entre los dos países. Por su parte, el miembro del Buro Político y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, congratuló a la primera ministra tras la victoria electoral y ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo las tradicionales relaciones de amistad que unen a ambas naciones.